Vale, chavales, esta partida es especial porque solo va a estar chicas, solo se pone en el skin de chicas y como haya algún chico, te juro que... Así que chicos, por favor, si sois educados, saliros, saliros, o si no, os vais a llevar un castigo Chavales, esto es un outfit de solo chicas, así que vamos a colarnos siendo chicos Vale, obviamente mi skin no nos la vamos a poner porque sería muy cantoso, la verdad Mirad esta, que chula, la de pastel, es increíble No, chavales, esto es la hostia Estamos ya en la partida, chavales, vamos todo el mundo al medio, vamos todo el mundo al medio, chavales, miren si todo el mundo al medio Eh, aquí viene ya la gente, pari, pari, que locura, que locura ¡Yos! ¡Ja, ja, ja! ¡Que locura! Vale, chavales, todo el mundo a campo, a... Uy, a campo, yo es que, a campo de fútbol, chavales, a campo de fútbol Hermanitos, ¿qué tipo de locura es esta, bro? ¿Qué tipo de locura es esta, chicos? Y todos son mujeres, yo literalmente soy el único hombre, mira Mujer, 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 aaaah Pegarse ahí, 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 muy bien, muy bien, chavales Pegarse, 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 todo el mundo a la pared, todo el mundo a la pared Me ha copiado la skin, chicos, hay un pavo con mi skin, hay dos pavos con mi skin ¡Que randos! Vale, a ver, a ver, a ver, hay gente, hay gente, hay gente, hay gente, hay gente, matarlo, 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 allí, allí, allí ¿Qué estamos haciendo, chicos? ¿Qué estamos haciendo, señoras? What are we doing, señores? Matarlo, 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 matarlo Matarlo, chavales, matarlo ¡Qué locura, qué locura es esta! ¡Todas las señoras disparando! Perfecto, ¿estás matado? No, no entiendo nada, chicos Demasiadas señoras aquí Demasiadas señoras, chicos Demasiadas señoras que yo no entiendo lo que está pasando Venir, 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 chavales, venir, venir, venir Ya, 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 empezamos ya, empezamos ya, empezamos ya Señoras, yo tengo miedo, me voy a poner mi espaldas porque yo tengo un putísimo mono en la espalda Vale, pegarse toda la pared Empezamos por aquí Me gusta, me gusta porque combina Me gusta porque combina este, pero me flipa Señora Bueno, por la cara, por la cara Yo no estoy entendiendo nada, por favor, vamos a empezar ya, ¿o qué? Pues nada, chavales, vamos a hacerse otra base, venga Mira, yo, después de este vídeo Yo creo que después de tantas chicas O sea, no he visto más chicas en mi vida O sea, ahora mismo mis ojos están así Hola, señora, 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 señora No sé quién ha matado Pegarse, pegarse Bro, tú no me gustas Acabo de matar a uno, chicos Empieza la batalla de los outfits, chavales Bro, me flipa Este pico Y esto de esto me flipa, me flipa, me flipa, me flipa, bro Vale, está analizando las skins ya, chicos Ostras, se han muerto varias señoras Han muerto varias señoras en la tormenta No puede ser la tormenta Bueno, a mí, a mí, a mí, a mí, analízame a mí, por favor Me está analizando Me está analizando, chicos Este Buah, me flipa Señora, ha dicho que le flipo Mira el pico Y la mochila A ver, la mochila no pega mucho Tengo un mono en la mochila ¿Cómo que no pega mucho? Pero, bro, este skin me flipa demasiado, bro Es brutal Vale, lo que estoy diciendo Que también Ese, ese para allá, ese para allá Me voy por acá Me voy por acá, chicos Estoy clásico para la primera ronda ¡Papapapapapapapapapapapa! ¡Qué locura, bro! El pink El rojo Bro, todo rojo Me flipa, me flipa, me flipa ¡Ey! ¿Uno? Una granada No me diga eso, no me diga eso No me diga eso ¡Ey! ¡Señoras! ¡Las señoras agresivas se están viriendo por mí! ¡Matarlo, matarlo, matarlo! Yo tengo que sobrevivir Vámonos, vámonos, vámonos para la zona Y se en coche, los que intentéis Y se en coche, y se en coche, espérame Las señoras se están yendo con coches Yo no entiendo nada, chicos Las señoras son demasiado inteligentes para mí Yo voy con este Se están yendo todas en coche Vamos a las olas, chavales, no me quede mazo Las señoras no quieren recoger al señor Por favor, señoras Señoras, no os hundáis, señoras Ahí van las señoritas, chavales Mira la gente corriendo, pobrecitos Señora, 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 señora Que crack la señora, que crack esta señora Chicos, esta señora es una grande Vamos por el desierto, chavales Montarse, montarse en el desierto Que las señoras van Que son unos topos Necesito ganar este outfit, que la señorita Suisi no sabe que estoy aquí Ir para la zona de todo el mundo, chavales Ir a la zona de todo el mundo Correr, la vecina no puede matar la zona Chavales, literalmente, la mitad de las señoras Se acaban de perder por el camino Yo no entiendo dónde están las demás señoras Pero creo que, o sea, la acaban de palmar las señoras Vale, empezamos Bro, esta es muy locura Esta es muy locura Este, este Está analizando, está analizando las demás señoras, chicos Las demás señoras están ahí, chicos Mirad la mochila, chavales Mirad la pedazo de mochila que tiene azul Hay otra señora que está viniendo Señora, sacala una señora Hostias Me das miedo Hostias, tú La señora agresiva La señora agresiva, tú Después, esta Esta tiene Vale, una mochila que me gusta Un pico bastante chulo Un outfit Bacano, chavales Un outfit bacano Vale, chicos Está analizando Está analizando Está analizando la señora agresiva La ha conjuntado con la skin de la World Cup Que la verdad es que es una skin bastante chula Hola, señorita Suisi Demasiado tonto en este vídeo Bastante chulo Bastante chulo La ha conjuntado todo bastante bien No sé qué Me flipa Porque encima la skin El traje de la skin Es colorido en plan Y es multicolor Y esas vainas Entonces pues está muy chulo Sé que este es un vídeo bastante denso Porque las señoras nos rodean Señoras por todos lados Derecha, izquierda, arriba, abajo Yo no sé dónde hay una señora Señora, cállese Chavales, sabéis que Entendé una de estas personas harta, ¿no? ¿Sabe que estoy yo aquí? ¿Sabe que estoy yo aquí? ¿Qué cabruna? ¿Cómo lo sabe? A lo mejor puede ser o esta O esta misma O esta, o esta Vamos, aquí puede ser cualquiera ¿Cómo sabe que yo estoy aquí? Pero solo digo que están de nosotros Espero que no me maten No me lo puedo creer Sabe que hay un chico infiltrado Sabe que hay un russo Que ha hecho así maniobras Para entrar a este outfit de señoras Vale, a ver Tú la verdad es que, bro Lo siento Pero es que no me gusta nada Como ha conjuntado Así que, bro Lo siento, Ficarlo Lo siento Lo siento muchísimo Lo siento Uf, uf ¿Os imagináis que pensaba que era yo? ¿Os imagináis que pensaba que era yo? Me flipa la verdad bastante Porque es que Es todo gris Todo gris En plan arena De 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 África De esas vainas ¿Sabes? Y la verdad es que la azul La azul Bastante bien Que puede ser Uno de los ganadores Después La aura La aura pues Tira aquí un poco de azul En el pico No pega casi nada No, es que no pega nada Con el azul El siguiente voy yo, chicos Mira, mira El siguiente voy yo, chicos Pero la verdad es que Te doy un aprobadísimo, bro Porque El escudo que la han conjuntado Muy bien Eh Aprobado, bro Aprobado Yo quiero que me va a dar Un aprobado Pero de sobra Creo yo Después Eh Esta skin Voy A ver, a ver 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 Esto es que me flipa demasiado Es muy colorida Me encanta el rosa Y el azul Bueno De mis colores favoritos Después Locura de pico Locura de pico Chavales Locura de pico Tenga piedad Señora Por favor Tenga piedad Que yo solo he venido A comprar chuches Solo a comprar chuches Después tiene aquí un monito A ver Si se se da vuelta Un poquito Truño Pero Very good Very good Bro Un aprobado Te doy Un aprobadísimo Puede ser uno de los ganadores Eh Que te lo digo No entiendo nada Entonces He pasado o no he pasado Señora A las piernas No Por favor Que las piernas Las tengo desprotegidas Señora Yo No sé Qué hacer aquí Porque he cogido A los Mejores Pero Yo la que mataría Que comienza a matar Chicos Comienza a matar Matías Lo siento Matías Bro En la pata te llevo Señora Por favor No Señora Por favor No Le pido Por favor Le pido Por favor La febrera Chavales La febrera Corre 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 La febrera Chavales Corre 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 Vamos Vamos Chicos Clapis Y cabísimo Necesito ganar esto Porque la señorita Suisi sabe que estoy aquí Pero no sabe quién soy A lo mejor soy este Ese Ese No lo sé Pero soy un señor Loco Tengo que matar a Arta Y no puede ganar esta partida Arta Me ha dicho Me ha dicho que no jugaba Oye pues yo creo que este puede ser Arta No, no, no A mí no me matas A mí no me matas Señora lo siento Eres Arta bro Eres Arta Señora no Señora no Yo soy un señor muy buena gente Se va a llorar chavales Se va a llorar Que me tiene que matar Pues nunca me vas a encontrar Señorita Suisi Ya que sabes que estoy aquí Encuéntrame Ahora voy a decidir Voy a hacer Que el chat Decida Quien mato Y quien no A que ahora no decide ella Ana Decide el chat Yo no me lo puedo creer Chavales ¿Mato al azul o no? No, 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 no Sí, sí, no, no Pues bro Has ganado El chat Ha decidido No matarte Estoy nervioso No sé lo que va a pasar Después Esta esquina La bombardera Chat ¿Lo matamos O no? Sí, sí No, sí, no Sí, 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 sí El chat Está diciendo Que matemos bro Lo siento Pero tengo que matarte Lo siento bro Cabezón ¿Cómo? Menuda hostia Menuda hostia Chicos Está diciendo el chat Como el chat Sepa que soy yo Estamos muertos ¿Qué fue esta aquí De mis favoritas Chavales? Esta aquí Es brutal Es que Puede ser uno de los ganadores Chavales Puede ser uno de los ganadores ¿La matamos o no? Sí, no, no, no Sí, no, sí No, no, no La zona La zona La zona Nos vamos Nos vamos Nos vamos Me ha hecho caso chicos Vale Íbamos por esta aquí Chavales Señora guarda esa escopeta Me flipa demasiado bro Tú vives Tú vives bro Me flipa Es que Me flipa esta skin Te lo juro Me flipa bro ¿Me pasó? Ay, pasen 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 de cosas Pasen de cosas Te ponen a llorar Pero lo siento Bro Lo siento muchísimo Has computado demasiado bien Pero el chat ha decidido Matarte Fica él En mi corazón Te llevo La señora asesina Está de vuelta Se aflo Lo siento Lo siento Pero el chat Ha decidido Matarte bro Lo siento No, me lo puedo llegar a creer Después Dan Gamer ¿Qué hacemos con él? ¿Lo matamos O no lo matamos? Sí o no Sí o no Eso no puede ser Chicos 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 Lo siento Dan Gamer Pero el chat Ha decidido Matarte Me he comiado Te he comiado De las señoras Las señoras están muy locas Después Los finalistas Los finalistas Chavales Quedan tres personas Venirse por acá Venirse por acá Venirse por acá ¿Quién Es el ganador? Yo creo que Puedo matar a la World Cup Lo siento World Cup Pero mi patata Te llevo Mi patata bro Me voy a la final Siendo un chico En un torneo de chicas Chavales ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¿Rosa O azul? El color Que digáis Es el ganador ¿Azul O rosa? Que el chat Está diciendo al ganador Está ganando el azul Está ganando el azul Pero por Por Muchísimo Pero ¿Sabéis qué chavales? Vamos a hacer una cosa Está ganando el azul chicos Hacer un PPP Vosotros dos Cuando yo diga Ya Empecéis el PPP Vale, vale Rosa Tú quédate aquí Y tú azul ¿Qué haces ahí? A la de tres He hecho trampas Qué tramposo Por la cara Venga cerdo Mátame Rosa Mátame Ya me ha matado la voz Qué tramposo Qué tramposo ¿Sabes quién soy? No digas que eres harta Soy Un jodido señor En el torneo De las mujeres No puede ser Que sea harta Tamposo Qué tramposo Que te pensabas Que no iba a entrar A la partida Pero estamos tontos ¿O qué? A ver Es que si me dices Que de esto Pero al final No pues ¿Qué quiere que piense? Señora Acaba de ganar Un señor En el torneo De las señoras ¿Cómo se siente usted Que baja a por el pan Cada cinco días A la esquina De al lado Me parece muy mal Muy mal Porque has ganado tú Que es un chico Y era Pues una partida de chica Pero Señora Pues ¿Qué pasa? ¡Gol de Messi! ¡Tú eres mi antonela! ¡El ruso gana! ¿Por qué? ¡Porque tú de las pelas! Ha ganado harta bro Ha ganado harta chavales Si queréis más de esto 25.000 likes Y a tomar por tú Señoras Voy a por vosotras Voy a por vosotras Voy a por vosotras Y a tomar por vosotras